Bueno, primero de todo, buenas tardes. Yo creo que este partido no fue nada fácil, como los demás partidos que se van a venir. La liga se pone cada vez más intensa y yo creo que el equipo nos impactó bastante, nos ayudaron en el bloqueo, en la defensa, nos ayudó bastante. Creo que las definiciones también nos ayudó. Bueno, en el segundo hacer retomamos el torneo de cinco o seis puntos abajo. Tuvimos un buen alcance y, bueno, se volteó el partido y eso es una buena ayuda, ¿no? Porque se nota que todas las chivas estamos en un 100%, que estamos dando al máximo y creo que este campeonato para regatas es lo mejor y creo que tenemos que estar entre los ocho. Se vio que en algún momento creo que, sobre todo en el segundo y tercer tercer, como bien decías, que lograron voltear el partido, perdón, el marcador premio. Eso fue partido en una seguida, es muy importante. ¿No sienten que llega un momento en que cae como en un vacío y le cuesta a salir? En realidad sí, para, o sea, llegamos a un momento que cae tres bolas seguidas, cuatro bolas seguidas, pero de ahí tratamos de retomar. Pero es poco a poco, poco a poco y, bueno, es por la concentración de cada una de las chicas y que es poco costado, ¿no? Pudimos retomar y pudimos voltear el marcador en sí y poder ganar los 13 a 0, ¿no? El profesor Paz, bueno, me empezó muchas gracias con él, es una persona muy técnica. Y bueno, es una persona que recién incorporas a Regatas Lima y es un programa que se tiene muy confianza en tu posición. ¿Qué te ha hablado contigo de esa confianza? Bueno, la confianza del entrenador la tuve desde que inicié en Regatas. Siempre me dio la confianza totalmente al 100% y eso se nota, ¿no? En la misma cancha, en la misma comunicación que también tenemos por la parte de afuera con las indicaciones. Y bueno, lo básico es la unión del equipo. Si no tenemos lociones, no tenemos un contacto, no nos va a ayudar a recuperar los perritos y cosas así.